Muy bien, 8 y 42 de la mañana vamos a ir a la provincia de Buenos Aires a conversar con Carlos Bianco, jefe de asesores de Kicillof, que es una de las pocas provincias de la provincia de Buenos Aires en la que Milei tuvo un desempeño electoral más moderado, pues sacó el 22% de los votos en la provincia de Buenos Aires, el 17% en la ciudad de Buenos Aires. El AMBA parece como una excepción si uno mira el mapa del resto del país donde Milei sacó hasta el 50% de los votos en algunas provincias en el caso de Salta. Carlos Bianco, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo evalúan en primer lugar este fenómeno que es la gran sorpresa a nivel nacional del triunfo de Milei como primera fuerza más votada y primer candidato más votado? Mira, sí, realmente inesperado, sobre todo porque la única guía que había hasta las elecciones son las encuestas, ninguna de esas encuestas no se nombra de eso. A pesar de que para las otras fuerzas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, las encuestas fueron bastante precisas respecto del porcentaje de votos de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, pero no para el caso de la libertad avanza. Creo que había un fenómeno de, probablemente, de muchos indecisos, mucho voto de último minuto, quizás, que se dirigió a la libertad avanza, si bien es cierto que, como vamos a decir, mismo en la provincia de Buenos Aires, no con el mismo caudal de votos que en otras provincias de la Argentina, pero más allá de lo que decían las encuestas, de lo inesperado, me parece que hay un fenómeno de, yo creo, dos cosas respecto al voto a Milei. Por un lado, hay una suerte de voto bronca, digamos, de voto y conformidad, que se junta con que Milei es lo único o lo más novedoso, que es en términos de fuerza política y de candidatura, me parece que es una combinación en la que explica el voto, y no creo que sea un voto ideológico, no creo que el 50% de la gente en Salta o el 22% en la provincia de Buenos Aires sea libertario, que tengan ideas liberales, que sean neoliberales en la cabeza, ni siquiera que tengan acuerdos, porque esto también se ha visto en varios estudios que se hicieron, ni siquiera que tengan acuerdos con las principales propuestas de Javier Milei, sobre todo en materia económica, en materia monetaria, por eso me parece que hay una combinación de voto castigo bronca, si querés, más votar a lo novedoso, probablemente hubo mucha gente que dijo, bueno, el gobierno pasado fue justo por el cambio, y empeoré muchísimo mi situación, este gobierno no me ha devuelto al mismo lugar en donde hemos partido, que eran los índices de salario, de empleo, etc., de jubilaciones que teníamos en 2015, y por lo tanto, bueno, una alternativa a eso. Me parece que ahora la canción que tenemos nosotros como fuerza política es explicar muy claramente cuáles son los contenidos de las propuestas y las consecuencias de las propuestas de la derecha, me animo a decir, porque no es solo Milei, me parece que Patricia Bullrich expresa también, y de alguna forma un fenómeno parecido. Ahora, digamos, es cierto que de alguna manera el área metropolitana, el conurbano, la Ciudad de Buenos Aires, frenaron ese aluvión que tuvo Milei en el resto del país, pero, digamos, con el 36.3, 36% de los votos, Kicillof tampoco, digamos, queda primero, pero en una situación, digamos, abierta, porque vemos que Grindetti, el candidato de Patricia Bullrich, si se le suman los votos de Diego Santilli, quedan 32, o sea, 36 contra casi 33, y 24% casi Carolina Píparo. Uno ve la elección de Provincia de Buenos Aires, parece una elección abierta. Sí, es una, bueno, como lo dijo en su momento también, Cristina, ¿no? Terminó siendo a nivel nacional y también a nivel provincial de alguna forma, una elección de tercios, pero bueno, en la Provincia de Buenos Aires nuestra fuerza política ha resultado victoriosa, nosotros consideramos que en nuestro piso, a partir del cual, bueno, primero consolidarlo en términos de votos y a partir del cual sumarnos a voluntades. En eso, a eso nos vamos a dedicar los próximos meses, más allá de seguir gestionando la provincia como lo venimos haciendo. Este es el desafío que tenemos, conforme con este resultado, en principio, porque, bueno, las PASO son una primera encuesta, si crees, una primera definición de candidaturas, ahora tenemos candidaturas que son, que son las que resultaron victoriosas, por ser tantos presidentes, bueno, candidaturas de gobernadores no estaban de impusión porque era el único candidato de nuestra fuerza. Hay un dato ahí también, ¿no? También es intendente. También es intendente. Kicillof sacó más votos, 150.000 votos más, que Massa y Grabois sumados, o sea, hubo corte de boleta, y sacó más que el tramo de diputados y senadores, que Máximo Kirchner y que Guado. O sea, estuvo por encima el desempeño electoral individual de Kicillof, que de las dos listas conjuntas. Sí, sí, no han tenido tiempo de analizar el detalle de los votos, del corte, etcétera, sé que también hubo corte positivo en muchos distintos preintendentes en la provincia de Buenos Aires, en otros hubo corte negativo, en algunos otros hubo corte negativo, así que bueno, durante el día de hoy, una de las cosas que vamos a hacer con el equipo, con los gobernadores, a realizar un poco los resultados, pero igual, más allá del corte, todas nuestras categorías han ganado en la provincia de Buenos Aires, una diferencia que no es que no es tan importante como uno espera, pero que constituye para nosotros un piso un piso muy interesante, un piso muy interesante, a partir del cual construir una victoria de cara a las elecciones de octubre. Bien, Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Kicillof en Provincia de Buenos Aires, gracias, buen día. A ustedes, a ustedes. Hasta luego. Bueno, diciendo, no sacamos la diferencia que esperábamos, pero logramos quedar primeros, me parece que la cinta, con todo lo que hemos hablado han sido bastante transparentes, ¿no? Ayer Gabriel Solano nos decía a la izquierda recibimos un golpazo, la izquierda cayó a niveles, digamos, cayó respecto a su caudal electoral, y viendo, por ejemplo, cómo se impone en Jujuy, Javier Milei, donde la expresión del descontento en Jujuy ha sido, por lo general, vía a la izquierda, en Jujuy saca el 40% de los votos, le gana a Gerardo Morales, que venía de ganar la elección con su candidato, y la izquierda diciendo, bueno, fuimos incapaces de nosotros retener nuestro propio voto bronca, encontramos trabajadores obreros diciendo, vamos a ir a votar a Javier Milei como expresión de la bronca. Javier Milei y ayer dijimos